¡Vamos! 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 SEPTEMBER 30, 1998 Es un día que nunca me olvidaré El policía dentro de mí murió ese día Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró Gracias a las biófibas creadas por Umbrella De alguna manera me retiré Pero muchos otros No eran tan suerte Me pregunté después Para entrar en un programa de gobierno secreto No, porque tenía una decisión El entrenamiento Las misiónes Apenas me mataron Pero al menos me dejaron la mente de todo Si me olvidé lo que sucedió esa noche La dolor Incluso por un segundo Esta vez Puede ser diferente Tiene que Tiene que Tiene que ¡Vamos! 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 ¿Te has bebido el bar entero? ¿Puedes fumar? ¡Vaya! ¡Sitiu más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Sitiu más tétrico! ¿Puedes ir y mirar? ¿Qué es el coche? ¿No quieres tener un ticket de parque? ¡Muchas gracias por ayudarme! ¿Puedes ir casi? Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is not good. Man, that stinks. Gracias. What was that? This just keeps getting worse. Here's... What's happening to the people here? My escorts are... Let her go. Talk later. Let myself out. Let's go. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Ugh! 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 ¡Holy shit! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! 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 ¡Qué me encontraré! ¡Y atraparlo! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dentraps! ¡Ven, con la idea! ¡Vámonos! 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 Here we go. 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 Here we go.